Con mi futuro y tu paz, con mi manera de ser. Aunque lo escucho, ya estoy lejos de aquí. Cierro los ojos y ya estoy pensando en ti. Y soy rebelde cuando no sigo a los demás. Y soy rebelde cuando te quiero en Sarabian. Y soy rebelde cuando rompiense y falle ayer. Y soy rebelde cuando te juego hasta la piel. Y soy rebelde. Y es que quizás nadie me conoce bien. Alguno de estos días voy a escapar. Para jugarme todo por un sueño. Toda la vida es para perder o ganar. Hay que apostar, hay que apostar sin miedo. No importa mucho lo que digan de mí. Cierro los ojos y ya estoy pensando en ti. Y soy rebelde cuando no sigo a los demás. Y soy rebelde cuando te quiero en Sarabian. Y soy rebelde cuando rompiense y falle ayer. Y soy rebelde cuando te juego hasta la piel. Y soy rebelde, es que quizás... J "- mal, damned mal", para azúcar. Y ser rebelde cuandoanu ayer. Y ser rebelde cuando sol piso, Y ser rebelde cuando los otros días en tu caso. Y ser rebelde cuando agregó un salándo, Yo ya estoy lejos de aquí, cierro los ojos y ya estoy pensando en ti. Y soy rebelde cuando no sigo a los demás. Y soy rebelde cuando te quiero zarabear. Y soy rebelde cuando no pienso igual que ayer. Y soy rebelde cuando te juego hasta la piel. Y soy rebelde cuando no sigo a los demás. Y soy rebelde cuando te quiero zarabear. Y soy rebelde cuando no pienso igual que ayer. Y soy rebelde cuando te juego hasta la piel. Y soy rebelde. Y soy rebelde cuando te quiero zarabear. ¡Suscríbete al canal!